En el nombre de Jesús, que Tú, en esta noche, Tú nos limites esta ceremonia. Que a través de Tu Santo Espíritu, Señor, Tú nos ilumines y Tú nos guíes, Señor, de la gloria. Que a la luz de Tu Palabra, Señor, el cumplimiento que Tú has dejado para que esta sociedad, Señor, ande según el orden creado por Ti, Señor, cuando Tú creaste, Señor, al hombre y a la mujer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, los demás ocupan sus lugares. Vamos a la Palabra del Señor. Quiero que leamos, amados hermanos, San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, dice. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad y ahora y llevadlo al maestro Sala. Se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque los sabían, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Bien, la palabra del Señor nos habla, amados hermanos, que este acontecimiento es algo, es uno de muy importante en la cual Dios lo instituyó en la creación. En nuestros primeros padres, cuando Dios creó al hombre, y el hombre estaba solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y de la costilla del hombre creó una mujer para que fuera la compañera de Adán para toda la vida. Y en Génesis 2, 24, dice, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Dios, hermanos, él instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, al principio. Para cada hombre, una mujer, y una mujer para cada hombre. Y la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que si no hay, como dice, la unión de una pareja, no hay una sociedad con moral. Hoy en día la moral se ha perdido, pero qué bueno que la iglesia sigue todavía cultivando estos lazos del matrimonio. En que, dentro de la sociedad, para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra. Ya como nuestros hermanos han contraído su matrimonio civil, amén, Y han presentado aquí, delante de toda la congregación, delante del altar, para consagrar su matrimonio, su unión en el Señor. Han venido delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne, donde se toman el uno para el otro, A fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea riquezas o pobrezas, en gozo o en tristeza, o en salud, o en pobreza, enfermedad, en todo lo que en la vida da, y en todo lo que quita. Serán el uno al otro, fiel, esposo y esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Oigan pues la palabra de Dios escrita, para su instrucción, para que tengan luz en su camino. En esta noche ustedes han entrado como novios, amén, vienen solteros y de aquí ustedes saldrán casados. Ya no serán más dos, sino serán uno. Y la palabra de Dios nos dice que, así como Dios, Él fue testigo del primer matrimonio en el huerto de Herén, entre Adán y Eva, y así mismo el Señor Jesús lo confirmó antes de iniciar su ministerio en las bolas de cana de Galilea. Él estuvo allí presente en ese matrimonio, porque es un acto importante para Dios y para la sociedad en la cual Dios lo creó al principio así. El hombre ha desordenado todo, pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que respetar los principios y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, ustedes han venido aquí. La Biblia dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer.